Hola universitarias y universitarios, mi nombre es Lorena Galán, soy entrenadora del equipo de gimnasia de la UNAM y hoy les vengo a presentar los pasos breves para realizar algunos ejercicios que te sirvan para mi disciplina, que los puedas hacer desde casa o en un espacio al aire libre, que sea seguro. Ok, hoy vamos a aprender cómo hacer una parada de manos rodada, este es el ejercicio final y les voy a enseñar los pasos a seguir para lograrlo. Lo primero que tendríamos que aprender es a rodar, entonces primero te vas a imaginar que tienes una pelota entre las piernas y el pecho y vamos a hacer estas camasitas, hasta que las hacemos ampliar hasta acá y a tratar de poner las manos acá, ampliar y hasta acá. Una vez que tienes eso dominado, vamos a hacer la primera parte de la rodada, donde vas a poner tus manos a la altura de tus rodillas, tus piernas en tus rodillas y vas a meter la barquilla para el pecho, para poder poner la nuca y luego ir poniendo toda la espalda hasta que logres hacer esta rodada. Ajá, esa es la parte segunda de las paradas de manos. Para la parada de manos es muy importante que tengas tu cuerpo recto, las planchas son fundamentales, ya sean sobre las manos o sobre los codos. Lo importante de las planchas es que mantengas el pecho apretado y los glúteos apretados para que tu cuerpo sea una sola línea. Mientras más alineado estés, la parada de manos es más fácil. Una vez que tengas dominado esta postura en una plancha, con las manos o con los codos, la puedes dominar acuestado boca abajo, tratando de cerrar tu pecho y apretar tu glúteo. Si tu puedes mantener esta postura alertada aquí, puedes empezar a trabajar paradas de manos ayudado de una pared. Empieza con los parados de cabeza. Pon tus manos y tu cabeza haciendo un triángulo, en esta posición. Vas a empezar así, si tienes una pared, usa la pared hasta que puedas colocarte aquí. Y aquí recuerda lo de la plancha. Pecho cerrado, glúteos apretados, te mantienes en una sola línea. Una vez que puedas hacer eso, puedes empezar a hacer parado de cabeza y rodar. Te acercas lo más que puedas a la pared, caminas sobre tu pared y ya que llegas a la parada de cabeza, puedes regresar a la posición de bolita y metes la barrilla para rodar y llegar a esta posición de la que habíamos hablado. Siguiente paso, podrías hacerlo con las manos, con tus manos lejos. Si tienes tus brazos suficientemente fuertes, igual caminas para bajar. Esos caminados para pararte de manos se van a ayudar mucho. Después practica los parados de manos. Pregunta de manos sobre tu pared y ya que logres esta posición apretada, vuelvo otra vez. Pecho cerrado, pompas apretadas. Si logras quedarte ahí, entonces puedes caminar hasta que te pegues en la pared. Caminas para bajar. Esos caminados para pararte de manos se van a ayudar mucho. Después practica los parados de manos hacia la pared. Trata de mantenerte lo más que puedas para que vayas poniendo tus brazos fuertes. Por último, vamos a trabajar parada de manos con la pared. Puedes ocupar un banquito para aprender a rodar desde parada de manos. Este otro ejercicio nos va a ayudar a rodar desde parada de manos. Puedes usar un manquito, así. En esta posición, flexionar los brazos y aprender a rodar. Y una vez que eso ya está dominado, puedes hacerlo desde aquí, suave y rodar. El ejercicio es muy importante para que te sientas bien contigo mismo y con el contexto que te rodea. No te detengas. Síguenos en Facebook de Deporte UNAM. Todos los días tenemos actividades para ti en vivo. Si no puedes, se quedan grabadas y lo puedes hacer en el horario que más te convenga. Están disponibles para ti de forma gratuita. Así que, actívate con nosotros y vuelvo. No te detengas. No te detengas. No te detengas. No te detengas. ¡Gracias!